Elementos de la Procuraduría de Justicia y Seguridad Pública de Michoacán detuvieron a Názaro Cárdenas, a quien dijo ser líder de un grupo delictivo en esa ciudad portuaria. Derivado de investigaciones, los elementos policíacos detuvieron en la tenencia de Buenos Aires a Germán G., de 34 años de edad, originario del estado de Veracruz, y a Margarito G., de 40 años de edad, originario de Coahuila. Uno de ellos se identificó como cabecilla de los Caballeros Templarios. A los detenidos se les decomisó un arma de fuego calibre 38 Super, una calibre 9 milímetros y una escopeta calibre 12 milímetros, todas ellas abastecidas. También tenían en su poder 16 cartuchos útiles calibre 38 Super, 10 calibre 9 milímetros, 12 calibre 12 y aproximadamente 6 gramos de una sustancia color blanco, con características de cocaína. Los detenidos, junto con los decomisados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica. La detención de los dos sujetos fue informada por la Procuraduría de Justicia del Estado, mediante un comunicado, sin que se haya confirmado la versión de que uno de ellos sea líder del grupo delincuencial que opera en la ciudad costera. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.